...jugado. Estaba el partido para mí hoy. ¿Estaba para meter y pelear? Sí. No, lo único que puedo decir es que Simeone se quedó corto cuando dijo que iba a ser un campeonato cruel. Va a ser mucho más que eso. Y ya se empezó a ver... Oye, y esas son imágenes que quedan grabadas, está todo televisado. Y viste, yo no quiero decir una palabra que va a molestar a muchos, pero no la voy a decir. Pero vamos a tener cuidado, porque ya no perjudicaron la otra vez cuando mal ha alumnado el gol de Gandín. Y hoy hay que ver de nuevo las imágenes. A los 18 minutos lo dejan con un jugador menos, capitán también, por no haber hecho nada. Después lo echan a Núñez, no hizo un FAO común. Pero bueno, a lo mejor tuvo una mala noche. Y bueno, lo que yo valoro de Independiente fue que jugamos 74 minutos con un hombre menos y tuvimos posibilidad de empatarlo, porque Racing en primer tiempo llegó dos veces y hizo dos goles. Contra esas adversidades que marcás vos como técnico, ¿podés hacer algo? No, simplemente cuando hablo ya se pone mal en línea. Y bueno, pero dentro de todo la sacamos barata. Quería que terminara el partido para que no haya más expulsiones. Pero bueno, pensemos que fue una mala noche. Y bueno, no me gusta hablar cuando perdemos, no quiero meter nada. Racing, si hizo un gol más que nosotros, ganó bien. Sé que hicieron una buena pretemporada, que consiguieron el título en Salta, el triangular. ¿Esto a lo mejor empaña eso o no? O llegan con todo al primera fecha. No, es un clásico, no lo quiero perder nunca y los jugadores tampoco. Pero nosotros estábamos pensando en el campeonato con Ñuve, un partido dificilísimo. Por eso lo saqué a Silvera, por eso hice otros cambios, porque Silvera venía a hacer 30 minutos nada más. No hizo bien la pretemporada en Salta y entonces hoy jugó 65 minutos. Entonces el pibe que puse venía andando bien también o hizo un gol. Entonces estamos ahí en la lucha. Pero yo creo que nosotros vamos a ser serios candidatos a pelear el campeonato. Sabemos que hay muchos equipos que están con la misma intención también. Pero este Independiente me gustó por momentos y nunca jugamos al pelotazo. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué has generado desde que sos técnico de Independiente? ¿Un grupo, el hablarles, el tener esa confianza que tenés con estos jugadores? La unión que tienen entre ellos. Tengo pibes jóvenes, veteranos también, y todos están en la misma sintonía. Y bueno, eso se me hace más fácil a mí. Cuando saco a uno no se pone caliente, como hoy se lo saqué al patito que me podía haber definido, pero yo lo necesito para con Ñuve. Entonces tengo que pensar en todas esas cosas. Pero en definitiva estamos contentos por todo lo que hicimos. Y esperamos un campeonato duro, pero Independiente lo va a pelear. Me decías durante el partido, tal vez la situación complicada que viven día a día los técnicos. ¿Es muy difícil hoy ser entrenador en la Argentina? Yo dije, no sé, ahí un poco en broma y un poco serio, que si perdía el otro podía haber hecho otra técnica. No, es difícil, es difícil, porque yo dentro de todo estoy bien en la institución, me quieren mucho, así. Pero bueno, si perdíamos 3 a 0, 4 a 0, los rumores también empiezan a correr. Pero el que está convencido, yo soy un tipo que creo en mi trabajo. Estamos muy bien con el manager, con César, con el presidente también. Y bueno, cuando tenemos que decirnos algo, nos reunimos como nos reunimos anoche y dialogamos. Y creo que eso es lo mejor. En la previa el presidente nos decía de alguna manera que eras insaciable, que siempre querés un refuerzo más. ¿Con esto estás o vas a buscar un defensor? No, nos falta un lateral, un lateral y un 9, que lo vamos a traer, lo vamos a traer, ya me prometieron que sí. ¿Un goleador quién te gusta? De los 3 ya se fue, este que pusieron hoy acá era de nosotros también, así que me quedan 2 todavía para ver si me lo traen. ¿No querés que te lo robo otro equipo? No, no, de ninguna manera, por eso no digo el nombre. Bueno, sabés que lo decíamos en la transmisión, tenés un récord en el fútbol argentino, ¿lo sabías? No, hoy Racing después de 13 partidos, que no me podían ganar, no me podían ganar. ¿Cómo estás? No, pero ya pasó, están contentos. Por eso le decía viva, ojo en el campeonato, viste. ¿En la sexta fecha los vas a encontrar? En la sexta fecha, esperamos en la Libertadores ahí.